¿Nunca han querido hacer algo y no se han atrevido por miedo a fracasar? Hola a todos, mi nombre es Dafidu Y como este es mi primer video, había planeado Responder algunas preguntas random Para que me conocieran mejor Si quieren, si no, pueden quitar el video y se lo pueden ir a la mierda Y ahora, las preguntas ¡Weeeeee! El estúpido de Moimuffin Que se ofreció a ayudarme con esto de Youtube y la cosa ¿Cómo que estúpido? Y me va a hacer las preguntas Porque yo no puedo preguntarme a mí sola Sería muy extraño ¿Qué? Moimuffin, aquí con nosotros ¡Muévete! Apagamos Me trata como un perro Sin odio no hay amor Aquí aparezca, sí ¿Me llamo Cassie? Sí Ok ¿Cuál es tu nombre, Dafne? Ok, ¿Cómo te llamas? Mi nombre, obviamente no es Dafidu Es Dafne Lescano Y C, de letrea D-A-P-H-A-N-E Sin F Sin F, con Z Ok, si lo pones con F Morirás A ver, ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17 años de edad Soy una menorcita Vale, ¿Dónde eres? Soy panameña ¿Qué se siente a ser panameña? O sea, uno no elige dónde nacer Para mí es una bendición vivir en este país La cosa buena viene de envases pequeños Juan Carlos Varela Presidente ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Al día? No sé, como 13 4 ¿Qué cochina? ¿Qué, tú no cagas o qué? ¿No orinas? Yo voy como 5 veces Y entonces me baño Por razón que eres tan pálido Yo no soy pálido ¡Eres pálido! Tengo paño blanco Asco ¿Cómo que estoy asco? ¿Alguna vez te has robado el champú de O? ¿Quién preguntó? Sí, tú deberías preguntarme otras cosas básicas ¿Cuánto mides? 1,57 Estoy a 3 centímetros de dejar de ser un hobby Para que sepan, nada más ¿Cuántas pecas tienes? Bueno, se van a ver Tengo muchas pecas en la cara Aunque no se ven Y tengo pecas en las manos Pero tampoco se van a ver La tiene también por otro lado también Pero nadie sabe eso Moisés no confiaba en mí Para hacer estas cosas ¡Ja! Si yo fui el que la puse a hacer esto Hombre 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 No le veo a esto en el sentido ¿Arriba o abajo? Esa es una pregunta estúpida Y yo ni siquiera la escribí ahí Arriba Porque Moisés dijo abajo Y él es un sumiso Que los que van abajo son sumisos Son los que mejor le disfrutan Descríbenos ¿Qué clase de persona eres, mujer? No Ok ¿Qué taller ahora ser usas? Soy plana Uso 32 Niñas Ser plana es lo máximo Porque pueden correr Podemos correr Y nos duele Y saltar En los videos O sea, hazme preguntas básicas No ni siquiera me has preguntado ¿Cuándo cumplo? Ah, ¿Cuándo cumple? ¿Qué día naciste? El 23 de noviembre Este año cumplo 18 años Así que guárdenlo en sus agendas Para mis seguidores mayores de edad ¿Por qué las mujeres son tan rudas? Somos rudas porque hay que ser rudas Porque si no Personas como tú Malandro ¿Malandro? ¡Yo! ¡Malandro! ¡Yo! ¡Ay, por favor! Nos hacen daño Y sufrimos Las personas que sufren No pueden hacer sufrir a otras personas Claro que pueden Yo te hago sufrir a ti Y yo sufro Cuando sufres Pues son cosas de la misma Eso no tiene sentido Sí, lo tiene Renúcido ¿Qué clase de música te gusta? ¡Ya! Me gusta todo tipo de música Escucho Electrónica, obviamente Deep Passa, merengue Ballinato Bachata Reggaetón Escucho también Reggae panameño Aquí, te amo Y ya Escucho todo en verdad Tú me pones algo y yo lo escucho A mí me gusta el Dockstep Dockstep Escucho pero me da como dolor Cada vez Me gusta hablar mucho Me habla mucho Eso no tiene nada que ver Con el tipo de música que escucho Robiño Ve Venme Ven que Es súper alto ¿También puedo ir? Sí, ya, lárgate Corea Bueno, hasta aquí el video de hoy Si les gustó Denle like Si no les gustó Váyanse a la mierda No me importa Suscríbanse Por favor Suscríbanse 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 Y sígueme Y sígueme en mis redes sociales Y ya Eso es todo Gracias por ver el video Y nos vemos Por ahí Y ya Tres 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 Tres